Bueno, hola, de nuevo, la última charla de la tarde-noche nos va a dar Pablo Frenickson, invitado, él es de Ops, trabaja actualmente en InVision, hace cuantos años está ahí, unos dos años, trabaja remotamente desde acá de Mendoza, y bueno, nos va a contar acerca de Continuous Integration y Continuous Delivery InVision y cómo hacen ellos para hacer alrededor de 800 replays por semana. Hola, ¿cómo estás? Primero quiero pedir disculpas por mis likes, porque son tan bonitas como las de la Navidad, porque estoy muy lejos de ser del señor. Bueno, yo soy Pablo Frenickson, trabajo en InVision hace dos años, básicamente, y hace dos años que trabajo con Alibis. En su momento, hace mucho tiempo, teníamos un Jenkins, bueno, voy a ir de una hacia la situación, básicamente, lo que voy a hablar es, voy a hablar de cómo hacemos deploys y cuál es la cultura que tenemos con respecto a los deploys en las herramientas que usamos. En su momento, en el laboratorio, usamos un Jenkins que era configurado a mano por SRS, SRS, SQL, LITI, ENGINEER, SEA ADMIN, DEVOX, etc. Así le dicen ahora. Teníamos un Jenkins configurado a mano, y no era tan mano porque teníamos 15 desarrolladores, más o menos 5 microservicios, 5 entornos y... ¿Más cerca? Ah. Y teníamos 5 entornos de desarrollo, pero 5 entornos en total, o sea, producción, staging y un par de detestas. Y teníamos más o menos 10 bookbooks en Chef, que son las recetas que son para configurar los servidores. ¿Qué pasó? Los entornos empezaron a crecer, empezamos a meter más gente, los servicios eran de diferentes lenguajes, de diferentes versiones de paquetes, ¿sí? Más gente empezaba a usar Jenkins y configurarlo, más gente cometía errores, ¿sí? Jenkins hacía más lento, los jefes se quejaban y, bueno, terror y discusión en Jenkins. Ese único no es Jenkins, de verdad, es eso. Entonces, bueno, después conocimos un plugin de Jenkins que es JobDSL, que básicamente lo que es, es código para generar trabajos y lo bueno que tiene es que tiene pequeña lógica, entonces, por ejemplo, puedes hacer loops y generar muchos trabajos con una sola parte de código, ¿no? Por ejemplo, algo como esto lo que hace es, en mi trabajo se crea un trabajo, en el plugin de GitHub se ejecuta cada 15 minutos y corre ese archivo, ese script. Después empezamos a usar Docker, usando JobDSL, eso hacía que en lugar de tener un solo master, teníamos esclavos que corrían realmente los trabajos y esos esclavos estaban en grupos de autoescalamiento, entonces, durante horarios de muchos deploy, podíamos tener varios servidores corriendo todos los trabajos y eso hacía que los master nunca se murieran, o casi nunca. Después usamos Capistrano, o sea, junto con esto usábamos Capistrano, que es una herramienta, un framework para hacer deploy, que sirvió mucho para hacer deploy mucho más rápido y más seguro. Y aparte, lo bueno que tiene Capistrano es que puedes hacer rollbacks de una forma muy fácil. Con esto también lo podemos integrar con Chef, que era lo que usábamos en ese momento. Hicimos un plugin que se conectaba con el servidor de Chef para saber en qué servidor hacer los deploy con Capistrano. Este es el código, por ejemplo, de Capistrano que busca en el servidor de Chef los roles de los servidores que tiene que hacer el deploy y ejecuta el deploy en ese servidor automáticamente. Como usábamos Chef, usábamos grupo autoescalamiento, no teníamos una lista de servidores fijas. O sea, por ejemplo, o podíamos tener un servidor de web, pero cuando ya no podíamos tener 10, entonces de esta forma era automático. O sea, Capistrano sabía que cada vez antes de hacer el deploy se fijaba a dónde lo tenía que deployar. Y con esto bajamos mucho los deploys. Por ejemplo, este es un ejemplo de cuando lo hacíamos con Chef, tardaba 4 minutos y después con Capistrano pasamos a hacerlo de 8 segundos o 25 segundos a deploy. Lo bueno y lo malo de todo esto. Lo bueno era que los deploy eran muy rápidos y una pequeña cosa, los emojis en las de Google no funcionan y te ponen esos de Google. Pero se veía más bonito. Los employs muy rápidos, algunos llegaron a tomar a 10 segundos. Cuando empezamos a tener muchos microservicios y teníamos 25 microservicios, con 20 entornos, cada uno 2 o 3 branches, con los tests y todo, y los cucos, teníamos aproximadamente 1700 trabajos en Jenkins. Todo generado automáticamente gracias al coding. Teníamos un master y los esclavos, como dije recién, estaban en autoscaling grupo. O sea que durante el día de ponerle tenía un solo master y un esclavo. Y ahí hubiese donde había muchos employs que se creaban automáticamente esclavos para poder mover todos esos trabajos. Durante el día teníamos 3 nodos de C38XLash, que son 60 liga de RAM y 30 CPU. Pero, ¿por qué son tan grandes? Porque los deploy no ocupan tanto espacio, pero sí ocupan si usas NPM, que tenías que hacer NPM View cada vez que haces un deploy. Y por eso ocupaban tanto CPO. Otra cosa que estaba muy buena en esto es que la gente, los desarrolladores, podían cambiar muy fácilmente de la branch que estaba trackeando un entorno, haciendo simplemente un pull request al código de Jenkins. Entonces, de esta forma podíamos controlar los desarrolladores. O sea, no le teníamos que dar acceso a los desarrolladores para crear manualmente los trabajos, sino que ellos, a través del código, podían hacerlo. Lo malo era que no era muy feliz. O sea, el ejemplo que yo puse era bastante simple, pero cuando querés hacerlo es un poquito más complicado, se complica un poco y aprender un nuevo lenguaje no le gustara a nadie. Y lo malo, y otra cosa mala, era que como los desarrolladores no querían aprender ese nuevo lenguaje, lo terminábamos haciendo nosotros, entonces teníamos que hacer todo nosotros. Estaba malísimo. Entonces dijimos, hay que abrir el trabajo. Entonces entró un nuevo jefe a la empresa, que ahora es el sitio, que era el vicepresidente de tecnología, no sé, de New Relic. Entró a la empresa y patió el tablero, como quien dice, y dijo, esto cambia totalmente, de ahora en adelante, cada equipo es una startup. Eso quiere decir que cada equipo tiene que hacerse responsable desde el principio al final de su código. O sea, desde el principio indica el código, el deploy y el soporte y la configuración de los servidores. Todo, o sea, imagínate como le explotó la cabeza a los desarrolladores. Pero nosotros, como SRE, lo que teníamos que hacer era brindarles nuestro tiempo, en lugar de ser los gatekeepers, o sea, los que dicen qué se puede hacer y qué no se puede hacer, nosotros ocupamos nuestro tiempo en generar herramientas para que los desarrolladores puedan hacer esto de una forma más fácil. o sea, que no se vuelvan a hablar básicamente. Entonces, para mí era una mejor, mucha mejor forma de ocupar nuestro tiempo. Conocimos este SaaS, que se llama Coaching, que básicamente es un Jenkins, pero como servicio. Y lo muy bueno que tiene es que no tienes que configurar nada. Toda la configuración va en cada repositorio. O sea, vos, en lugar de entrar a Jenkins y configurar el trabajo, o hacer un purecuest para configurar ese trabajo, vos, cada persona, cada equipo, en su propio repositorio, pone la configuración de Coaching. Entonces, Coaching, lo único que tiene que hacer en Coaching es crear nuevo trabajo, lo linkeas al GitHub y automáticamente te toman los trabajos que están en tu repo. Sí. Buenísimo, entonces los tenemos que mantener a nosotros, los que tienen los mismos desarrolladores. Obviamente funciona en Docker, eso está muy bueno porque se alinea con todo lo que estábamos haciendo nosotros, que era pasar todo a Docker. Los tests son distribuidos y son todos mantenidos en el repo de cada equipo. Y la sintaxi es bastante simple, por ejemplo, esto es un ejemplo. Por ejemplo, esto es un ejemplo. Por ejemplo, esto es un pedazo de código para crear un test, ¿sí? Simplemente le pones el nombre, el tipo y le pones el comando. Y automáticamente se crea ese job, digamos, en Coaching. Si vos borras el repo, se muere el job. Muy fácil. Después creamos esta herramienta que se llama Rousey, que aprendí trabajando en esta empresa, que Rousey es robotina en inglés. O sea, robotina le hicimos acá, pero en inglés se llama Rousey. Muy loca, eh. Muy loca, eh. Nadie sabía que iban a aprender tanto de esto. Que hicimos esto en un chatbot en Slack, para deploy, sin interacción de las SRs. Antes, venían los desarrolladores y decían, che, tenemos que hacer un deploy en los servidores. Bueno, nosotros lo íbamos y corregamos el deploy. Eso fue hace mucho. ¿Y qué pasaba? Te juro que una vez me llamaron a las cuatro de la mañana para que te hiciera un deploy. Ahí dije, no, esto no puede estar pasando. Y hice Rousey. No lo hice yo, lo hicieron otros. Pero, básicamente, tú solucionó el problema porque cualquier equipo podía hacer lo que quisiera. De nuevo, esto se alinea con lo que decían, que cada equipo es una startup y cada equipo es 100% responsable de principio a final. Estando, incluso, en call. O sea, cada equipo está de guardia. Toda la gente en la empresa está de guardia en la empresa de rotaciones. Si se te cae en tu servicio, te llaman a vos primero. Y vos lo tratabas de solucionar. Y si por alguna razón no puedes, te da un problema de infraestructura, bueno, puede ser que nos llaman a nosotros. Pero esto hace que ellos puedan manejarse solos, ¿ok? Voy muy rápido porque son muchas slides de poco tiempo. Muy bien. Ah, muy bien. Entonces, con el chatbot podríamos hacer esto. Lo que hacía Rosy era, lo que hace Rosy, porque lo que estamos usando, es... Hace un release, o sea, que verdea una branch, creo que es master. La verdea a una branch que se llama release, crea un tag, dispara el trabajo, hace el deploy, te avisa y todo, te va avisando cada paso. Y si algo explota, le puedo decir Rosy rollback, ¿sí? Y hace el proceso opuesto, ¿sí? Muy bueno, muy rápido. Siguiente paso, lo que estamos trabajando ahora es Rudy, que también es de los supersónicos, que no se hace fuera. Era la computadora que tenía el rotorismo. El rotorismo. El rotorismo. Que lo que queremos hacer con Rudy es hacer deploys de infraestructura completa con Terraform. Nosotros usamos Terraform para... Bueno, no. Terraform es un software que se conecta a la API de Amazon o cualquier proveedor, o muchos proveedores, y crea recursos. Puede crear máquinas virtuales, puede crear instancias de redes de RDS. Y cocularse con la API y básicamente tienes acceso a casi todo, prácticamente todo. Entonces, en Terraform va a tener código, por ejemplo, declaras código, así, recursos de S2, tal cosa, y Terraform lo lee y se conecta a la API que lo crea, ¿sí? Eso lo hacíamos nosotros a mano. Cuando nos vamos a hacer mano, porque esto del futuro todavía no sale. Pero justamente estamos trabajando en este proyecto que va a ser un wrapper de Terraform, que va a ser un chatbot para Terraform. Entonces nosotros vamos a poder decir Rudy hace este entorno nuevo. Y si Rudy va a conectarse a Terraform, va a bajarse las nuevas variables para este nuevo entorno y va a crear un entorno completo, funcional en teoría, y si todo sale bien. Incluyendo DNS, máquinas virtuales, máquinas de RDS, que son servidores de MySQL, certificados de CCDL. O sea, todo lo que necesitamos para crear un nuevo entorno, para un nuevo cliente, Rudy lo podría crear con una sola línea. Ojalá. O sea, estamos ahí. Estamos trabajando en eso, esa es la idea. Y estamos bastante cerca, o sea, estamos trabajando en esto y, por ejemplo, lo bueno es que en Terraform es modular, no puedes crear módulos, no puedes crear plugins. Por ejemplo, yo estoy trabajando en la parte de certificados y de redeploy. Otro compañero mío está trabajando en DNS, otro NCO y todo lo podemos juntar después y Rudy podría lanzarlo, ¿sí? Otra cosa que queremos hacer, que está en un futuro un poquito más distante, que es un Chaos Monkey. Para aquel que no sabe, imagínense un mono suelto en un data center, medio loco, corriendo, desconectando cables de red, pateando computadoras, etc. Entonces la idea es que, gracias al Chaos Monkey, vos podés simular problemas, ¿sí? Por ejemplo, que se caiga un servidor sin aviso, o sea, a las 3 de la mañana. Entonces, si tu infraestructura es segura y está bien hecha, se debería acumular solo, digamos. Eso le gustó a Netflix y, en realidad, tiene en él un Chaos Monkey que es Open Source y lo puede bajar. Eso fue todo. Fue muy rápido. ¿Los puedo apuntar con el láser o desde el que hace la pregunta? La primera pregunta, Rosy, ¿es Open Source o tiene plan para Open Source? No es Open Source. No te sabría decir si tiene plan, pero tenemos las herramientas que hemos hecho nosotros y las hemos hecho Open Source, así que es posible. Voy a preguntar. ¿Y lo mismo puede pasar con Rudy en el punto de vista? Sí. Sí, es posible. Tenemos varias herramientas. Lo otro. Rosy, para hacer el diploid, o sea, si tienes un board de Slack, o sea, para hacer el diploid sin Capistrano, ¿no puede ser así? No. No. Eso Capistrano usábamos cuando usábamos Chef. Ahora estamos usando todo Kubernetes, que es un manejador de clusters en Docker, que ya tiene deploys integrados a Kubernetes. Y está todo con API, que es todo re moderno y vos le conectas a la API de Kubernetes y le puedes decir hacer un deploy y lo haces. Ok. Y lo tercero. Ya tenemos una herramienta que se llama Kit Deployer, que es Open Source. Sí. La hicimos nosotros para hacer los deploy en Kubernetes. Perfecto. Y la última es, ¿qué van a hacer si hicieras LAN? ¿Qué van a hacer? 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 ¿Los deploy que hacen los hacen en containers de Docker o...? Es Kubernetes, es un manejador de contenedores de Docker. Y lo que hace Kubernetes es vos le das parámetros que indican que el contenedor está sano, ¿sí? Que está listo para recibir el gráfico. O sea, vos lo que haces es generar un contenedor con el código adentro y lo haces, haces el deploy. Kubernetes crea un contenedor con el código funcionando y se queda haciendo Live Proof. O sea, se queda chequeando a ver si responde bien ese telche. Cuando responde bien lo pone como sano y quita el viejo. Y así hace un rollback, digamos, pasa por todos los contenedores. ¿Pero en producción la receta es de Docker? Sí, estamos usando, tenemos todo en Docker en producción. Estamos, creo que nos quedan dos servicios, tenemos 50 microservicios y hay dos. Obviamente el último es el monoling, es más difícil. Pero estamos 90% en Docker, 100% en Kubernetes y todo. Hola. Hola. Mencionaste que tenías deploy de 8 segundos. ¿Eso incluye la reconstrucción del container de Docker o solo la base de código? Claro, no incluye el build, por ejemplo, el npm build, por ejemplo, que tiene que compilar. Obviamente no lo incluye. Lo que incluye eso es el momento que pones rousy deploy, enter, hasta el tiempo que te devuelve y te dice ya está. Y eso es lo que hace, en medio baja el contenedor, lo levanta y espera que responda bien. Cuando responde bien... Pero no lo reconstruye. Cada deploy es un contenedor nuevo. O sea, cada contenedor que está creado es nuevo cada vez que hay código nuevo. O sea, si vas a hacer un cambio de código, agarrando un espacio, se te crea un contenedor nuevo y ese contenedor se hace el deploy. Bien. Y la experiencia de deploy en Amazon, ¿ya lo tienen probado o implementado? ¿Cómo deploy? Claro. Deployar los containers en Amazon. Usamos Kubernetes, que es un clúster, un manejador de clúster de Docker. Y se integra muy bien con la API de Amazon con respecto a los autoscaling groups. El autoscaling group puede crear máquinas virtuales o destruirlas. Y aparte no le puedes decir que corra un comando cuando empiece esa máquina. Entonces, los comandos que nosotros ponemos es, se instala lo necesario para unirse al clúster Kubernetes, y Kubernetes lo detecta por auto-discovery y lo mete en el clúster. Entonces, empieza a distribuir carga de esas herramientas. ¿Y a la hora? ¿A la hora de matar alguna máquina de ese autoscaling group? ¿También le avisa algo a Kubernetes? ¿O la mata y Kubernetes después se saca? Buena pregunta. Actualmente, eso se llama Scheduler. Sí. Actualmente, el Scheduler de Kubernetes es muy bueno. Y si vos agarras una máquina que tiene 10 contenedores corrientes y la matas, sí se da cuenta y agarra y tira los contenedores en otro. Pero el ideal sería que el autoscaling group, antes de matar a esa máquina, la drene, o sea, le saque todos los contenedores. Actualmente no lo tiene, no lo soporta Kubernetes. ¿También se cura sola? Se cura, o sea, no es que la ISO, digamos. Es como le cortas una pierna y le crece una nueva. Bien. Pero sería mejor que... Pero con un salvamento. Pero claro, con un salvamento. No, bueno, sí, empieza a distribuir la carga en los otros servidores, sí. Pero bueno, eso es la nueva versión de Kubernetes y lo va a tener. Estamos esperando que sale. ¿Utilizan mediciones de métricas para hacer los deploy? Es decir, al momento de hacer un deploy, los minutos consecutivos empiezan a medir el tráfico, inicio de errores, tiempo de respuesta para ver si el deploy fue bueno o malo y después de ahí hacer un rollback automático. Tenemos métricas, sí, pero no están tan relacionadas como vos decís. O sea, Rosie, por ejemplo, no sabe si hay errores y se da cuenta sola de que tiene que devolver atrás. No lo tenemos todavía. Es una buena idea. Lo voy a contar. Pero si tenemos métricas, obviamente, si hacemos un deploy y empiezan a subir los errores, todo eso, sí nos avisan. Pero es más manual. Debería ser automático. Muy buena idea. ¿Qué es el Nillo? ¿Pablo o Rovin Nillo? ¿Pero qué es el Nillo? ¿Tres preguntas? empezó esta filosofía de cada uno de una startup y vota ese descargo de todo, la gente se va a empezar a ir. Yo no soy CISADME, me voy, o sea, si yo rompo mi historia, arreglarlo voy, yo soy desarrollador. Pero la verdad es que la gente lo tomó bastante bien y mucha gente está contenta con tener el poder para hacer lo que quiera.